Música Bueno a mi me tocó la vez pasada probar el tejate, ¿quién prepara el tejate aquí? Mi mami, color regular, ahorita no se encuentra pero ella es la que tiende a prepararlo Doña Eva, así rapidito, ¿nos puede explicar los ingredientes del tejate? Porque mucha gente también no tiene idea, a veces yo he mencionado tejate, dicen tejate, ¿qué es tejate? Bueno, son varios ingredientes, hay una flor que se llama la flor de, no tiene una especificación de nombre Nomás le dicen la florecita, también tiene el cocoyul, tiene el hueso del mamey, que lo tuestan y todo eso También tiene el cacao y tiene otros ingredientes más, que es lo que hacen que, y el maíz, que también lo hacen que se elabore Por eso es que es espeso, tiene esa textura que le da Doña Eva, ¿qué le diría usted a la gente? ¿Cómo los invitaría a que vengan aquí y que conozcan la cocina oaxaqueña? Una de las más diversas que tiene México y que ha traspasado fronteras y hoy está aquí en Quinzo Mayor Bueno, pues los invitamos a que vengan a probar primeramente, para los que no conocen la ayuda, que es el platillo típico También que vengan a probar sus aguas, las especialidades, pues siempre en los platillos hay variedad todos los días Hay un especial que varía cada día, de acuerdo a los días, van variando el tiempo y la temporada también Porque por ejemplo en temporada de invierno ofrecemos lo que son los atoles Y en temporada de verano lo que son las diferentes diversas aguas Como la horchata, horchata con coco, la de chilacayota, que es muy conocida, que son las más vendidas Y la de jamaica, tamarindo, las más comunes, ¿no? Y la de piña, que son las más o menos sabores En atoles tenemos varios, hay atole de panela, atole de chocolate, atole de tres leches Tenemos el de atole de arroz con leche Y sí, ofreciendo un poco de variedad, más de lo que es de allá También para el tiempo del navideño Ponemos la bebida del ponche, ponche de frutos, que ustedes lo conocen Muy rico, por cierto, si gustan venirlo a probar Ya para estos primeros días vamos a empezar a hacer Ok, doña Bella, por último, porque sabemos que está comiendo, agradecemos mucho ese tiempo Por último, la dirección de este lugar para que la gente pueda visitar La dirección es 10432 de Corona Avenue Aquí en Queens, Queens, New York Pues muchas gracias, yo la dejo que siga comiendo Y nosotros nos despedimos, esto es para Rebeldía Radio, la voz migrante de Nueva York Tadí, no lo olviden, el que no ha comido una tlayuda, no conoce Oaxaca Gracias 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 Gracias